Hola amigos y bienvenido a mi canal, el lugar donde celebramos el mundo de los sabores y texturas que nos regalan estos productos milenarios. Hoy los quiero llevar a las costas bañadas por el Mediterráneo. Hoy los voy a llevar a la isla de Menorca en España. Nos adentraremos en el mundo del queso majón, una joya láctea que como la isla que lo vio nacer, esconde maravillas en cada bocado. De textura firme, pero flexible y de sabor ligeramente salado y con un toque picante. El hecho es que el queso majón es todo un tesoro culinario que Menorca nos ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos con nuestro viaje culinario. Así que sin más preámbulos, comencemos con nuestro viaje culinario. El queso majón, que es otro queso español y se produce en la isla de Menorca. El queso majón se conoce también como queso majón Menorca, se llama así debido a su denominación de origen. Este queso se hace con leche de vaca y se trata de un queso de pasta prensada que no se cocina. Tiene forma de paralel epípedo, no es rectangular, es como ver un rectángulo volteado, que es un paralel epípedo. Y sus aristas son redondas. Como les dije, cuenta con un consejo regulador de denominación de origen protegida en la Unión Europea. Y se elabora exclusivamente en la isla de Menorca, en España. En España está Mallorca y está Menorca, se hace Menorca. Y tiene una normativa y tiene una forma de hacerlo según la denominación de origen protegido. Este queso tiene sus raíces en la antigua Menorca, donde se cree que fue producido y tiene más de 2.000 años. Los primeros registros escritos sobre este queso datan del siglo XIII, lo que demuestra que este queso tiene un gran arraigo en la región, ¿verdad? Y a lo largo de los años, el queso majón ha evolucionado en términos de técnica de producción. Pero siempre manteniendo la esencia del queso y manteniendo así como su calidad. Hay por ahí unos escritos árabes del año 1000. La fuente de consulté no especifica si fue 1000 antes de Cristo o 1000. Estos escritos árabes hacen referencia a que ya se producían este queso y también se producían vinos y carnes en la isla de Menorca. Se dice también que los antiguos navegantes griegos, es decir, creo que eran los fenicios, conocían la riqueza de la ganadería de Menorca, ¿verdad? Y la denominaban melusa, que era tierra de ganado. Melusa significa, me imagino que en griego, tierra de menusa. Y hay constancia documentada de la elaboración del queso en el siglo V por la carta encíclica del obispo en el año 417 antes de Cristo. No, después de Cristo. Que se conserva en la Biblioteca Vaticana, esto es después de Cristo. También en la Edad Media se habla de que el queso ya se fabricaba. Y en el siglo XV, la sociedad comercial de los hermanos Latini, Latini de Luca, extendió sus redes a la isla de Menorca, donde enviaban los mercaderes a comprar estos quesos, ¿verdad? Y el hecho es que este comercio siguió creciendo de tal manera que en el siglo XVIII, incluso ya habían cuatro barcos dedicados exclusivamente al transporte del queso majón, ¿verdad? Que se producía en la isla de Menorca. Entonces, desde el puerto de Majón, lo llevaban hasta Génova y otros lugares importantes del Mediterráneo Occidental. Lo cual dio lugar a que en los lugares de destino, el queso fuera conocido como queso procedente del puerto de Majón. Y posteriormente le llamaron queso majón. Este queso de la isla de Menorca se le ha otorgado una denominación de origen protegida, muy consolidada y muy apreciada tanto a nivel de las Islas Baleares como en el resto de España, incluso en el mercado exterior. Pero quiero comentarles, de la parte de la historia, les quiero decir las características organolécticas de este queso. ¿Qué son características organolécticas? Son características que tiene el queso que son apreciadas a través de los sentidos, el olfato, el gusto, en fin. Entonces, este queso se caracteriza por tener un sabor y aroma muy intenso. Y su pasta es firme, pero es cremosa, con una textura suave y tiene pequeños ojos repartidos en su interior. En cuanto al sabor, el majón presenta matices salados y ligeramente ácidos y tiene notas, algunas notas frutales, que en un toque de nuez. Y a medida que el queso madura, va desarrollando sabores más complejos y más fuertes. El queso majón, por tener ese perfil y sabor único, y también características únicas, resulta difícil encontrar un queso que se parezca. Sin embargo, en términos de consistencia y textura, algunos quesos que pudieran asemejarse al majón, pudieran ser el cheddar o el gouda. De repente, pudiera ser el monster. Cuando vaya para España, les voy a comentar si lo consigo, por supuesto. Su características físico-químicas, como les digo, este queso se hace con leche de vaca, aunque también se pudiera hacer con leche de oveja, en algunas proporciones diferentes. El queso se distingue porque tiene su forma cilíndrica y su corteza es natural, lo cual varía en color desde amarillo, claro, hasta marrón oscuro, dependiendo de la madurez del queso. La pasta del majón, o del queso majón, tiene un color blanco amarillento y puede presentar una textura ligeramente granulada debido a la presencia de cristales de tirosina. La tirosina es un cristal que se produce en la maduración. Las razas de las vagas que se utilizan para preparar este queso se hace con leche de vaca, pero también se puede hacer con leche de oveja. Y la oveja que se utiliza es la oveja esa. El producto final de este queso debe tener un contenido de grasa no inferior al 38%. O sea, tiene que ser 38% mínimo y me refiero a extracto seco. Como les dije, el queso tiene forma de paralelopípedo, su altura es entre 5 y 9 centímetros y su peso está entre 0,6 y 4 kilos, dependiendo del molde que utilicemos. La corteza es de consistencia compacta, trascienta y color variable, como les decía, entre amarillo y marrón, pardo amarillento, pudiera presentar las marcas del lienzo, en fin. La pasta interna, de textura firme, cortentero, color amarillo y marfil, el sabor presenta los matices de acidez mitigados, un leve recuerdo láctico y preponderancia del picante en los curados, que se va haciendo más acusada en los de mayor maduración. Ojos, el queso tiene ojos, son en forma más o menos redondeada y se distribuyen regularmente en el queso, pero no son muy numerosos. Y el tamaño del ojo es más o menos del tamaño de un guisante. El queso tiene que tener una grasa que no es inferior al 38% en cuerpo seo, como ya se los dije. Rato seco total del queso, 50%. Esos son los valores físico-químicos. ¿Por qué les explico esto? Porque recuerden que yo me enfoco en hacer productos únicos y el queso majón es un queso único. Yo les garantizo que ustedes van a Estados Unidos o están en Estados Unidos y buscan queso majón, no lo van a conseguir. Pero si lo saben hacer y con este conocimiento que yo les voy a dar, lo pueden hacer el queso, van a tener una ventaja competitiva y van a poder tener un ingreso adicional porque van a ser un producto que tiene poca competencia. Entonces, por eso es que me enfoco en hacer en estos temas, porque sé que son temas innovadores, que no todo el mundo hace ese tipo de queso, si están en Venezuela, por ejemplo, que es mi país de origen, no los voy a enseñar a hacer queso llanero. Hagan un queso majón, hagan un queso cabrales, hagan un queso azul, hagan un queso cheddar, hagan un queso majón, en fin. Y van a poder hacer la diferencia porque esos productos no se consiguen allá y la materia prima que está en esos países es barata. Por supuesto, hay que seguir todos los parámetros sanitarios y cumplir con todas las normas para que el queso sea de calidad. Entonces, la semana que viene les voy a explicar el método paso a paso de preparación del queso majón. ¿Les gustó el video? Espero que sí. Y así concluimos nuestro viaje de hoy. Pero no se preocupen porque esto es solo el principio. Este es solo el primero de una serie de videos que pienso hacer sobre el queso majón. Así que prepárense porque vienen muchos más sabores que descubrir y muchísimas más historias que contar. Y si les ha gustado este primer recorrido por el mundo del queso majón, no olviden en suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún episodio. Solo denle click a la campanita para recibir las notificaciones y así estar al tanto de nuestros próximos videos. Hasta entonces y recuerden que están a solo un queso de distancia que alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.